Hola a todos, en este tercer vídeo de Descartes vamos a analizar las características de la primera verdad, cómo a partir de ella obtiene la segunda verdad y cómo la metafísica garcesiana distingue entre dos tipos de sustancias junto con la res infinita. Sabemos que Descartes alcanza esa primera verdad del cogito a partir de la Buda. Esa primera verdad manifiesta simplemente que sabe que existe. Al analizar después Descartes esta primera verdad se da cuenta de que la naturaleza o esencia de esa existencia es mental. Por lo tanto deriva precisamente de la primera verdad esta segunda que significa que su existencia es una existencia mental a nivel de pensamiento y simplemente alega que esto es así porque puede imaginar que no tiene cuerpo, incluso puede imaginar que no hay nada a su alrededor, sin embargo en el momento en el que dejara de pensar en su mente como existiendo realmente nada de lo demás tendría sentido. Por lo tanto su naturaleza sería de tipo mental. Esto le lleva por lo tanto a encontrar una distinción ya muy clara entre la res covitans, la mente, y la res extensa, el cuerpo. Por lo tanto aquí aparece el dualismo cartesiano, la separación entre esas dos sustancias y que para Descartes realmente es la mente es la mente la que se puede captar de manera intuitiva, de manera evidente y es una evidencia totalmente inmediata mientras que la evidencia del cuerpo requerirá precisamente de demostrar previamente la existencia de Dios para poder tener la seguridad de que la idea que yo tengo de mi parte extensa de mi cuerpo realmente se corresponde con él. Antes de pasar a analizar cada una de las sustancias aclararemos algunos conceptos que son necesarios de la metafísica cartesiana. La primera sería la noción de sustancia. Sustancia se define como aquello que no necesita de ninguna otra cosa para existir. Por lo tanto de manera estricta o radical sería Dios. Pero también de una manera más laxa al final se interpreta como aquello que no necesita de ninguna otra cosa para existir excepto de Dios. Por lo tanto esto nos llevaría a distinguir entre Dios, la res infinita, y la res finita que serían los cuerpos o la materia y por la otra a las almas o mentes. Otro concepto sería el de atributo. El atributo sería la cualidad esencial de la sustancia. Y el último concepto sería el concepto de modo. Los modos son variaciones o modificaciones de la sustancia. Aclarado esto diremos que la res infinita, Dios, su atributo es la infinitud y no tiene modos. En el caso de la res cogita su atributo es el pensamiento y los modos son las ideas. Están super dictadas realmente a que exista la mente. En el caso de la res extensa, que son los cuerpos o materia, su atributo es la extensión. La cualidad esencial es la extensión. ¿Por qué? Pues porque realmente para Descartes, que está situado dentro del modelo mecanicista, está convencido precisamente que el mundo físico está determinado y por lo tanto funciona según un modelo de máquina. Por eso mismo para él la cualidad esencial es la extensión. Lo extenso es aquello que realmente puede ser susceptible de matematizarse, que se puede cuantificar. Por eso mismo los modos de la extensión son la cantidad, la figura y el movimiento. Lo que está claro es que esto nos lleva a ver que Descartes defiende un dualismo radical y que además en el ser humano se da, por así decir, la paradoja de que está compuesto, es un ser compuesto dual, compuesto de dos sustancias totalmente separadas, diferentes, como son la mente y el cuerpo. El cuerpo está sometido a todas las leyes de la naturaleza, por lo tanto está determinado, es una máquina. Sin embargo, nuestra alma permanece, por así decir, libre de ese determinismo y por lo tanto esa separación hace que a Descartes le cuesta la tarea de intentar poner en relación, conectar esas dos sustancias totalmente diferentes, el cuerpo del alma. Al final, él los conecta a través de la glándula pineal. Simplemente se le ocurre en parte esta respuesta, puesto que es una glándula única que está situada o alojada en el centro del cerebro y es ahí donde Descartes imagina que interactúan estas dos sustancias de tal manera que lo que le suceda al cuerpo es, por así decir, interpretado por el alma mente y a la inversa, aquello que nosotros pensamos puede influir en el cuerpo. Realmente el dualismo es un poco difícil de sostener porque esto no se podía demostrar. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!